Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Les saluda su amiga Verónica Félix. El día de hoy vamos a platicar de una planta que nos va a ayudar bastante para atender afecciones del sistema respiratorio. Si estas personas que comúnmente tienen que estar tomando antibióticos, pues vamos a ver qué planta pueden utilizar para evitar este tipo de casos y así también para reforzar el sistema inmunológico. ¡Comenzamos! ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella. ¡Belleza total! ¡Nutrición perfecta! Bueno, pues vamos a ver entonces qué planta vamos a utilizar para en este tipo de casos cuando hay enfermedades respiratorias. Hay muchas personas que tienen que tomar pues siempre antibióticos para que, bueno, pues puedan llevar a cabo también pues esos tratamientos, ¿verdad? Para que también pues no tengan que estar enfermos constantemente. Personas también que tienen enfermedades infecciosas, enfermedades también que, bueno, pues afecta bastante a todo el sistema respiratorio. Cuando tienen alergias, por supuesto, la fiebre de heno que es una de ellas. Esto pasa cuando se está en esta etapa de verano, en esta etapa también de primavera, cuando hay bastante polen en el medio ambiente. Y, bueno, pues esto hace que siempre tengan pues los ojos llorosos, siempre tengan que estar estornudando, siempre tienen que estar tomando también medicamentos, ¿verdad? Que, bueno, pues les ayude a este tipo de casos. Pero, ¿qué pasa también con las personas, verdad? En este caso, hablando de los niños que se enferman constantemente de gripe y de tos, tienen que estar tomando medicamentos cada vez más fuertes. Estos antibióticos que, bueno, pues afectan también a todo el sistema digestivo. Barre con la flora intestinal. Estas defensas que, bueno, pues nos ayudan también a proteger a nuestro organismo. Entonces, en la herbolaria, pues hay tratamientos que podemos llevar a cabo para en este tipo de casos para que, bueno, pues no tengan que tener pues este efecto secundario. No tengan que estar tomando pues cada vez más medicamentos. Entonces, pues vamos a ayudar a mejorar el sistema inmunológico para que al mismo tiempo, pues no tengan afectaciones crónicas como en este tipo de enfermedades. También las personas que son fumadoras pasivas, en las personas que son fumadores, ¿verdad? Que, bueno, pues ellos son, pues ya personas que tienen siempre infecciones respiratorias. Los pulmones que, aparte de todo, que se llenan de humo. Entonces, a esto le aumentamos también la contaminación del medio ambiente. Esto hace que, bueno, pues puedan ser también pues unos pacientes que puedan llegar a tener enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, enfermedades crónicas también como el EPOC. Entonces, vamos a ayudar a tratar también este tipo de padecimientos crónicos. Con las plantas medicinales lo podemos hacer muy bien. Otro tipo de enfermedades respiratorias que, bueno, pues también afecta a muchas personas son las amígdalas. Amígdalas. Cuando hablamos de que tenemos ya todas las amígdalas inflamadas, ¿verdad? Esto hace también que tengan que tomar, pues, antibióticos, ¿verdad? Y llegamos a lo mismo también. Los antibióticos, pues también hacen bastante daño a todo nuestro organismo. Entonces, cuando hay amígdalas inflamadas, no solamente puede haber ese tipo de casos. También hay otro tipo de enfermedades que se pueden desencadenar si no se trata como debe de ser o que constantemente tengan que estarse enfermando en este tipo de casos. Puede llegar a crear también enfermedades crónicas como en el caso de la fiebre reumática. Puede haber también enfermedades crónicas, ¿verdad? Con los riñones, hasta una insuficiencia renal por este tipo de bacterias que ya están en el organismo que causan esta inflamación de las amígdalas. Entonces, pues, vamos a ver qué plantas vamos a utilizar para atender este tipo de casos y una planta de ellas que podemos ocupar ya en las fórmulas, que es el acasóchil. En un momento, regresándonos, vamos a un corte. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontras grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bueno, pues estamos hablando de esta planta, la casochit, que nos va a ayudar bastante para atender afecciones respiratorias. Muy bien tomada para atender el sistema inmunológico, para esas defensas, también para que nos proteja ante los cambios, ¿verdad? De clima, ya sea que haga bastante calor, que haga bastante frío, para que, bueno, pues siempre tengamos las defensas como deba de ser. Entonces, en este tipo de afecciones crónicas ya del sistema respiratorio podemos hacer el uso de esta planta. Podemos agregar, por supuesto, también otras plantas para que ayudemos a reforzar esta misma, para que al mismo tiempo, pues podamos tratar afecciones crónicas. Les comento como el EPOC, también enfermedades crónicas como tuberculosis, pulmonar. Pueden utilizarlo inclusive también en el asma, que bueno, pues ya hoy en día vemos también bastantes niños con este tipo de enfermedades, ¿verdad? El asma, que bueno, pues tienen que estar bajo tratamiento también, ¿verdad? De bastantes medicamentos. Entonces, si ya están tomando medicamentos, no se preocupe, puede hacer el uso también de esta planta. El acasóchil va a ayudar a reforzar el sistema inmune. Podemos agregar, por supuesto, también otras plantas. Entonces, vamos a hacer aquí la fórmula. Bueno, en primero, pues sería esta planta que es acasóchil. La siguiente vamos a ponerle guaje cereal. Vamos a ocupar aquí la pulpa. La tercera planta que vamos a emplear que sea flor cónica de la paradera. Esta planta, pues se ha demostrado hoy en día que, bueno, pues ya tiene, pues bastantes usos para el sistema respiratorio, sobre todo para proteger las defensas, para proteger el organismo, para ayudar también a aumentar las defensas. Entonces, vamos a agregar aquí otra planta más para que ayudemos ya nuestra fórmula que quede completa. Vamos a poner también flor de camarón. Esto es para todo lo del sistema linfático, para que vaya también limpiándose. Y vamos a poner también jurema. Entonces, hacemos la mezcla de todas estas plantas que ya están en polvo. De esa mezcla vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Dejamos que hierva unos 10 minutos a fuego lento. Y esto es lo que vamos a tomar como agua de uso. Debe de ser un litro diario. Lo pueden tomar desde niños que sean mayores de 5 años hasta adultos mayores. Esto les va a beneficiar bastante para reforzar su sistema inmune. O bien también para la prevención de enfermedades respiratorias, de enfermedades infecciosas, también del sistema digestivo. Bien, vamos ahora con los suplementos. Vamos a utilizar aquí el astrágalo. La segunda cápsula que sea omega-3. Y la tercera cápsula que vamos a emplear que sea propóleo. Bien, entonces es propóleo, omega-3. Y también el astrágalo para tomar una de cada una antes de cada alimento 3 veces al día. Y este sería el tratamiento para 8 semanas. Si hay alguna afección crónica, puedes dejar descansar por lo menos 15 días. Y volver a retomar el tratamiento tras 8 semanas. Para que, bueno, pues ayudemos a atender este tipo de afecciones crónicas. Y así también, bueno, pues usted tenga sus defensas en buenas condiciones. Si quiere hablar con algún asesor, no tiene también algún consultorio cercano, lo puede hacer. También hay la atención de ayuda herbolaria por vía telefónica. Les doy al teléfono, es el 57-64-5950. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. Si habla del interior de la república, solo marque la clave, la da 0155. Y bueno, también se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar. Solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Y bueno, pues puede visitar también todas las redes sociales, el podcast, ¿verdad? En la página de internet en www.radiolavozdelangeletusalud.com.mx Para que también, pues, pueda seguirnos en YouTube. También para que pueda escuchar ahí todos los programas. Y poder seguir aprendiendo sobre la herbolaria. Me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!